¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué ese orgullo me hiere? ¿Por qué no comprenden mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño y dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza quisiera llorar No nos quieren corazón, tú no puedes comprender Este orgullo nos condena a sufrir por su querer ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño Y dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza quisiera llorar No nos quieren corazón, tú no puedes comprender Este orgullo nos condena a sufrir por su querer